Sale pues, el del Palenque por ahí con su compa los tréboles Dice más o menos por ahí con patoro Soy el dueño del Palenque Cuatro letras van al frente Soy del mero Michoacán Donde la tierra caliente Soy el señor de los gallos De recarte jalisciense Tengo gallos de pelea Que pelean por mi parte Las navacas las cambiamos Por heré y cuernos de chivo Por cincuenta y antiaéreos Y monstruos pa' los caminos Brazos armados que tengo Los silitos y los guerreros A los amos del terror Los detalles del jardinero Van en el ochenta y cinco A las órdenes del mencho Vérenos, fiel compañero Ya que salga del encierro Los estamos esperando Mi familia Del uno y tres va un saludo Para todos mis muchachos Y tengaslo bien presente Que son gente de las cuatro Letra que tiene el cartel Y es el señor de los gallos Y es el señor de los gallos Y es el señor de los gallos Gracias.